Y tal y como está la situación en la Comunidad de Madrid, el confinamiento solo se plantearía en un escenario de transmisión comunitaria descontrolada a día de hoy, tal y como van los datos. Y sobre todo con la situación que tiene nuestra comunidad, que tiene un factor que es el que condiciona todo nuestro día a día, que es la movilidad y también en mayor medida la concentración de personas, a día de hoy y tal y como van los datos, no es un escenario que se ha contemplado. Pero insisto que siempre todo va muy condicionado a cuál es la evolución de la situación de la pandemia dentro de nuestra región. Ahora insisto que los datos nos hablan de una estabilización en cuanto a la detección de casos nuevos y por lo tanto ese escenario, salvo que se produjese un cambio importante en cuanto a ese aumento del número de casos de manera distinta como se está produciendo ahora, entonces siempre se puede plantear. Pero a día de hoy, insisto que el confinamiento se ha tomado otras medidas, más en la línea de tratar de corregir dónde se producen esos mayores números de nuevos contagios, entorno familiar, terrazas... Bueno, el dato es que ya conocen ustedes que se acercamos a la última orden y que revisaremos la semana que viene por si hay que profundizar o si por el contrario lo podemos dejar o rebajamos esas medidas de transcripción. Hola, buenas tardes consejeros. Me quería preguntar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!